Música Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo video siguiendo a Santiago Ander del Paraíso el día de hoy estamos en el estadio La Granja de Curicó para alentar a nuestro equipo ante Deportes Santa Cruz equipo que viene recién ascendiendo a la primera B proveniente de la segunda división profesional en la primera fecha cayó ante Deportes Valdivia por 4 goles a 0 así que el día de hoy probablemente se querrán sacar los balazos con nosotros acá en la séptima región esperamos una buena cantidad de hincha a pesar de que el día de hoy, bueno, es día lunes, 20 horas el viaje salió un poco ahí programado a la mitad de repente salió, funcionó y nada, así que esperamos con muchas ganas que Santiago Ander el día de hoy se lleve un triunfo al Paraíso para empezar a encaramarnos en la parte alta de la tabla de la posición ¡Vamos, Ander! ¡Vamos, Ander es un mes! Hola Vale, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, bien ¿Qué bueno? Bueno, comunicamos que Valentina viene sola absolutamente sola el día de hoy a cubrir a Santiago Bander así que un aplauso por favor para Valentina a efecto de odio Bueno muchachos, ya estamos en Curicó estamos en la ciudad de las tortas nos encontramos aquí para el partido entre Santiago Bander y Santa Cruz como ya lo habíamos dicho ahí en la introducción hace un poquito calor todavía estamos en unos 25 grados yo creo próximamente y bueno la verdad es que esperamos un triunfo hoy día solamente ganar no significa meternos arriba así que el día de hoy es obligación después de un viaje de unas horas y media cuatro horas y nada, tenía alguna expectativa negro bueno, primer partido del año así que nada, contento de estar nuevamente en el estadio acompañando a nuestro equipo así que vamos, que la sacamos adelante esa es la idea vamos Guantelito esa es la idea, esa es la idea vamos Guantel bueno, entonces ya estamos aquí esperando aquí ahora la entrada nos vamos a ubicar en Andes a diferencia de hace un año y medio nos estuvimos en un codo acá en la galería del estadio de La Granja y nada, esperamos una buena cantidad guanderina a pesar del tésimo horario día lunes 20 horas así que nada con mucha esperanza como ya habíamos dicho y con ganas de ver a nuestro Santiago Wander en la calle bien muchachos, ¿todo bien? ya estamos adentro del estadio de La Granja nos vamos a posicionar en la tribuna Andes para ver este partido entre Santiago Wander y Deportes Santa Cruz adelante el decano del fútbol chileno mierda, vamos amigo, ¿cómo estáis? bien bien, ¿de dónde venís? de Guilpue ¿de Guilpue? ¿tu nombre? Cristobal ¿algún saludo, algún guanderino? a la bolola ¿a quién querís mandar saludos? a mi familia ¿a mi familia? ¿viste a la familia? ¿todo de Guilpue o no? sí, de Guilpue pero nacido, criado y hecho en Vaz por ahí exacto, perfecto ¿cuánto ganamos hoy día? a ver, hasta la que me hice a un macho abultado no quieren nada no, pero es que amerita amerita, para el viaje el sacrificio y el cambio que hicieron cerrado de día lunes no sacaría de morir exactamente ya va amigo, vale gracias chao bien, aquí estoy con mi amigo ¿tu nombre? Bastián Bastián le queremos mandar un saludo a la gente de General Velázquez ¿cierto? ¿alguna división en particular? segunda ¿a segunda división? sí sí este año vamos a primera esa es la idea ¿qué edad tenías amigo? 17 ¿y cuál es el General Velázquez? no no juego hasta ahora ah ya, vale, ok pero le mandamos un saludo a la gente de General Velázquez para que también le presten atención a ese equipo un equipo con mucha tradición también eso bueno, ya vieron la formación ¿qué te parece? dentro de todo, no cambió nada Larcón sigue atrás el defensor central ¿qué pasará con el cuero? quedan hartas dudas ahí rondando, ¿no? bueno, son cosas que tiene que que está avalando el técnico pero sin insistir Larcón no a mí no me gustó el partido pasado no dio la garantía de solidez a pesar de que tampoco no es que haya jugado mal haya jugado mal a uno le gusta más la mitad de la cancha exacto que hay a donde rinde a donde rinde pero bueno esperemos que el técnico haya visto el otro equipo y si se la juega con estas formaciones por algo así que hay que esperar si se da el resultado bien eso es lo que se vienen a buscar pero siguen sintiendo Larcón no me gusta en esa posición a pesar de que él ha jugado toda su vida toda su vida de central de libero entonces esperemos que que lo haga como corresponde ahora así que nada un dos tres olé 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 saca el juicio olé guante olé 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 saca el juicio olé guante uno dos tres o dos vamos fales vamos grandes bueno started ... sales... sale Wander sale Wander hacen ingresos de la cancha los equipos con T-O Wander completamente verde totalmente de blanco y al fin está bajando el Gosh sí está bajando el glu Ahí entiende, bueno, como en todo chile, ¿no? Con ese partido en el estadio de la Granja de Curicó Santiago Wander se enfrenta al borde de Santa Cruz Santiago Wander que va a atacar hacia el lado de la galería sur, entre comillas y San Pedro lo hará a la inversa Cuando maneja la pelota... ¿Qué es, güey, ahí? ¡Chao, sniper, loco! ¡Chao, sniper, loco! ¡Chao, sniper, loco! ¡Chao, sniper, loco! ¡Lo que se me dio la Naro, loco! La Naro se perdió un gol solo Bueno, se cruza bien el defensa, pero la definición podría haber pateado a matar, ¿no? A matar, o bueno, loco Bueno, el primer 25 minutos Preocupante, ¿no? ¡No, preocupante! Mira, güey, güey Wander partió bien los primeros 10 minutos manejando Pero después al tener una falta de expertos en las posiciones Wander se vuelve un equipo totalmente predecible Y con errores tontos Y con errores tontos, que es lo más terrible Entonces, hay que hacer un cambio de esquema ¡Urgente! ¡Urgente! Finalizan los primeros 45 minutos Si, ya lo vengo diciendo en el partido anterior Entonces, el esquema en sí es atractivo Pero con jugadores que estén para ese esquema Wander tiene que cambiar la forma de jugar Pasar a un 4-4-2 es la única forma No tenemos hombres que se proyecten por las bandas Tenemos que jugar un poco más en la mitad de la cancha Como Wander lo suele hacer Creo que por ahí pasa, si no, ninguna opción no diría Bueno, Wander sin cambios Así como veo la cosa No... no se ve bonito No se ve bonito Si en 15 minutos Ramírez no hace cambios Este partido lo pierde Ramírez completamente Porque es una buena que se ve a kilómetros Las fallas de Santiago Wander Se ven a todas luces, se ven por todos lados Entonces, si siguen esto Es porque sencillamente estamos empezando a cegarnos un poco Y eso es peligroso Ojalá que haga cambio Si la cosa sigue igual como está en los primeros minutos ¡Vamos! 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 Hay un poco más de actitud al menos Actitud No vamos a hablar de juego Pero de actitud Cuidado Hablamos de actitud Ya con 5 minutos Bueno Nos percatamos de un pequeño cambio En el esquema de Wander Wander pasa a jugar con un... 3-5-2 Algo así Está jugando con línea de 3 Eh... Está jugando con la... Al arcón Eh... Cuadra López Atrás Cuando Wander ataca Cuando Wander despiende Pasa una línea de 5 Pero es... Una cosa de... De segundos Porque al momento cambia línea de 3 Le ha dado otra cara, eh Le ha dado otra cara a Wander En cuanto a las pasadas Porque Matías Fernández se siente un poco más acompañado Creo que por ahí va la cosa Eso es un poco lo que comentábamos Así que... Se ve un poco mejor Co��다 Bueno Ingreso Leonel alta. Murano y Matías. Marín Santiago Wander ¿¡¡¡ quédate en la casaų SIRIUS communism old! Yo cariño Bueno Eeee... Matías tiene que darle un poco más de ford a laыми a las sentados Wander Leonelhora Altamirano está... Bueno Wandere ahora hasta la altura de las tasas está jugando Nos está jugando 3 9 3 9 tal cual y nos estamos quedando sin idea nos estamos quedando sin idea ya no hay cambios salió Matías Fernández que lamentablemente tiene que comer banca Luis Larrivalesola también salió tiene que comer banca y nada bueno, que en la próxima son unos 5 o 10 minutos no pasa nada no pasa nada estamos jugando con 3-9 un equipo cortadísimo algunos caminando se los ponió la cancha se los ponió la pretemporada no sé qué pasa no sé qué pasa Ramírez está un poco cegado no quiere votar su esquema y así no se puede así no vamos a subir ni pagando lo digo desde ya hay que cambiar un poco las cosas hay que renunciar a este equipo hay algunos que creen que tiene respuesta de titular ganado no es así después ya se nos va a hacer tarde viene Temuco después viene San Felipe en cancha de forasteros esto está complicadísimo si no cambiamos el orden de las cosas termina el partido y yo termino totalmente desilusionado totalmente desilusionado estamos bajo una nube negra loco otro partido empatado a cero no nos hacen goles positivos pero no hacemos nada no hacemos daño tenemos una llegada llegada por partidos así no se puede lamentable no algo que decir ¿qué te dije? ¿de qué? no lamentablemente este técnico está nublado o sea él no puede imagínate el Panther de Wander cuatro veces el sueldo de este equipo las capacidades son totalmente distintas es solamente saber parar bien el equipo Miguel Ramírez está nublado tiene un central trajo un central se le trajo a los jugadores que él quiso si él no es capaz de parar un equipo con un equipo malísimo como este de Santa Cruz no hay nada que hacer o sea nada que hacer si no vuelve rápido el mismo Luna para que afirme la defensa estamos sonados o sea a mí me preocupo mucho o sea si no se le gana un equipo de cuarta categoría porque este es un equipo de cuarta categoría nada o sea ni siquiera un esquema bien parado Wander se salvo deberíamos haber perdido 3-0 fácil pero bueno hay que seguir apoyando hoy aprendemos un viaje rumbo a la quinta región nos vamos al auto a pasar un poco la rabia a comer algo y ya está ya está ya está nada que hacer pero igual ya se me pasó estoy contento porque estoy conmigo jaja 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 bueno nada nos vemos un poquito más adelante en el video pero hasta acá queda lo que es Curicó y bueno muchachos hasta aquí lo dejamos estoy editando el video en este momento ya el análisis futbolístico creo que lo hicimos al completo dentro del video así que no me voy a extender más solamente los voy a dejar invitados a seguir el canal a suscribirse a dar like a este video nos estaremos viendo el fin de semana antes de deportes de muco en play ancha donde obviamente vamos a estar así que nada invitados como siempre sigan el canal nos estaremos viendo y adelante Wanderers esperemos esperemos por favor que el nivel suba y mientras tanto yo sigo editando el video aunque ustedes ya lo están viendo pero bueno ahí está estamos trabajando para ustedes en cualquier tiempo muerto Gabo trabaja así que nada en eso estamos cuídense muchachos nos estaremos viendo el fin de semana que estén bien chau 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 chau